Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no caerá en las provocaciones de Ricardo Salinas Pliego y le envió una indirecta dejándole en claro que haga lo que haga no le perdonar el pago multimillonario que debe de impuestos y es que Salinas Pliego publicó un tuit con tono de amenaza dirigido al presidente López Obrador en donde incluso aparece sosteniendo un arma como lo vemos en la pantalla y en donde dice lo siguiente ya que mi amigo López Obrador le sacó la vuelta al asunto de la entrevista espero que se me ofrezca una disculpa pública ya que yo nunca he sido un cobarde agachón de los que callan como momias ante la corrupción la violencia y la falta de resultados de los gobernícolas nosotros siempre decimos la verdad y la decimos de frente si no lo hiciéramos así seríamos unos cobardes hay que trabajar más poner menos excusas y dar más resultados esto es lo que dice y bueno ante todo esto el día de hoy durante la conferencia mañanera el presidente López Obrador le responde asegurando que no se va a enganchar con las provocaciones de Salinas Pliego porque recordemos que el día de ayer el propio presidente lo mandó al carajo luego de negarse a darle una entrevista y por esta razón sale Salinas Pliego a llorar con este tuit que acabamos de ver y bueno el presidente le responde también que antes de todo antes de tanto drama y tanto lloriqueo pague sus impuestos porque él es el guardián de los dineros del pueblo pero vamos a ver la arrastrada que le puso el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del día de hoy presidente mientras transmiten el vídeo y hablando de los dueños de comunicación ayer a través de su cuenta de twitter Salinas Pliego escribió que bueno usted le sacó la vuelta al tema de la entrevista y que espera se le ofrezca una disculpa pública porque él no ha sido un cobarde pero lo que más llamó la atención de lo que escribió fue la foto con la que compartió este mensaje donde se le puede ver al empresario portando un arma si pero no no voy yo a que que opina usted como presidente no voy a engancharme en eso no 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 zafo como dicen los jóvenes zafo zafo este no 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 es muy claro Tenemos diferencias en lo político y en lo ideológico, tenemos dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, dos maneras de pensar y de ser distintas, que es lo más normal, siempre lo hemos dicho aquí. Y además hay un asunto que tiene que ver con el presupuesto público y yo soy guardián de los dineros del pueblo. Entonces vamos primero a que ese asunto se resuelva. Aprovecho hacer un llamado a las autoridades judiciales, a los magistrados, ministros del Poder Judicial para que resuelvan sobre esos juicios. Son 17 juicios y ya después hablamos que les saqué la vuelta, porque no voy a caer yo en ninguna provocación, de nada. Llevo tiempo luchando y brincando obstáculos. Soy corredor de obstáculos y me ponen uno y lo brinco. Ya por eso me voy a jubilar, porque... Y siempre he evadido el acoso, siempre. Entonces no es nada personal. A ver... Pero es entre más mentiras, ¿cómo es? Esa frasecita es muy buena. Porque esto... Como no me contrató nadie, sí que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va a ir más. Ya. Eso es todo. Va la compañera. Bien cepillados los tres. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Por otro lado, yo sé que ya está muy trillado el tema de Salinas Pliego. Sin embargo, bueno, ayer lo dijo mi compañero Hans. Yo quiero decirle que las mujeres nos encontramos muy molestas porque ha tuiteado muchas cosas en contra de las mujeres de una forma muy misógina, en contra de la senadora Citlali, en contra de la secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde. Habla de una manera muy mal, la verdad, estamos muy indignadas. ¿Por qué se le permite hablar así de las mujeres? ¿Por qué denigra? Bueno, tan sólo al gobierno le dice Gobernícola. Entonces, digo, de una manera de los peluches es risa, pero no es de risa, es realmente de indignación para nosotras y sobre todo que viene de programas o más bien de canales que son del gobierno, que ustedes le dieron la concesión, que debe de haber respeto, presidente, porque también al atacarlo a usted nos ataca a todos los mexicanos porque usted nos representa. Su investidura para nosotros pues es respetable. No es posible que el señor no lo respete y al estarlo atacando y a estar hablando mal de usted, habla mal de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque tan sólo lo que dijo Hans, lo de las armas, lo de la violencia, lo de las vacunas, tanta información. Usted puede decir que es libre de expresión, pero esto, la libre expresión ya está llegando a ofendernos a nosotros, eso ya no es correcto. Antes me acuerdo que había censuras de gobernación o había multas o había algo, además de que él obtuvo esos canales de una manera oportunista, como ya sabemos la historia, como usted también lo narra en su libro, pero es algo que tenemos y que yo tenía que traerlo a la mañanera, aunque esté muy trillado el tema de él. ¿Qué podemos hacer para que esto ya no siga sucediendo tanto en ADN 40 como en TV Azteca? Gracias, presidente. Mire, lo mejor es la libertad y tener confianza en la madurez de nuestro pueblo. Hay que tenerle mucha confianza al pueblo, no menospreciar al pueblo. Si yo tuviese que dar un consejo a un político o a cualquier gente que se dedique a asuntos públicos, le diría aprende a autolimitarte. Hay que aprender a autolimitarnos, aunque no exista una frontera, una raya, uno mismo tiene que aprender a no excederse, porque si no tiene un efecto opuesto, contrario, lo que llaman efecto de boomerang, que se lanza algo y se regresa. Entonces, hay que tenerle confianza a la gente, al pueblo y no ser extravagante. Está mal, por ejemplo, lo que dice el señor conductor, de que mentiras y más mentiras para poder avanzar. Eso era en la época de Hitler. Jebel decía eso, una mentira que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Ya no funciona eso, no funciona, al menos en México no. Y ahí está el ejemplo. Por eso puse lo del metro y vaya que aquí en la ciudad han bombardeado con lo más tóxico que puede haber en mentiras y en calumnias. Aquí ha estado la gente desprotegida en estado de indefensión ante un bombardeo de mentiras en la radio, en la televisión, pero tremendo. Ya se los he dicho varias veces y cualquier ciudadano lo puede constatar. Pongan un noticiero, si van en un carro o están en sus casas, un noticiero de fórmula y cámbienle a uno de la W y luego cámbienle a uno de imagen y así. Y eso es lo mismo, todo en contra de nosotros, todo deporte nacional. Entonces, pero atosigan y cada vez con más enojo hay unos que se excitan. Y miren, se le pregunta a la gente en el metro y ahí está la respuesta. Pueblo sabio. ¿Y qué dicen los publicistas y fifís y voceros del conservadurismo corrupto? Que el pueblo está manipulado, que son fanáticos. Es el mundo al revés. Entonces, ¿cómo? A ver, vamos a desatar una campaña de 20 millones de menciones con la frase presidente narco, AMLO narco y ya. Pues no, funciona. Porque ¿dónde están las pruebas? Una sola prueba. Sale uno ahí en las redes, un facho. Dice, yo tengo las pruebas. Pues es donde voy a saludar a la mamá de Guzmán Loera. Ahí está la prueba. Que es un asunto público, una supervisión que van los medios, funcionarios, todos. Ahí están las pruebas. Una prueba. ¿Por qué se quedaron callados como momias los del New York Times? No, que son muy profesionales del periodismo. ¿Por qué el premio Nobel del periodismo, dos veces premiado, el mejor periodista del mundo, que vino a calumniar y ya no habla? No habla. ¿Dónde están las pruebas? La señora corresponsal del New York Times, que dice, es que tenemos información de la DEA, algo así, ¿no? De unas llamadas telefónicas o videos. Videos con maletas de dinero. ¿Dónde está? ¿Y dónde quedó la señora? Incluso, si fuesen profesionales, honestos, humildes, yo hubiesen ofrecido disculpas. Lo mismo, no puedo mencionar, pero una señora que presenta denuncias y denuncias y denuncias, que mis hijos metidos en negocios vendiendo balasto. ¡Falso! ¿Dónde están las pruebas? Ninguna. Ninguna. Nada. Por eso, yo le digo a los jóvenes, procuren no adherirse al movimiento conservador, porque eso les va a convertir en malos ciudadanos, en gente de malas entrañas, en gente hipócrita y en personas corruptas. Cuando alguien les diga, ven para acá, que quiero convencerte de que es muy buena la privatización y que no estés pensando en los demás, porque el que se mete a Redentor termina crucificado. Cuando te digan eso, saca tu detente. Cruz, cruz, cruz. Que se vaya el demonio y que venga Jesús, que se luchó por los pobres y siempre predicó con la verdad. Entonces, hay que ponerse lentes negros para protéjanse en estos meses, porque son ya menos de dos meses, porque va a estar la guerra sucia, como dicen, allá en mi pueblo, en mi tierra, en mi agua, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Hasta ahora van las cosas marchando. Es lamentable lo de ayer, lo de antier, pero tampoco se crean las mentiras, por ejemplo, de los periodistas. Nada más que pase todo esto, vamos a dar a conocer, porque es incluso de mal gusto, pero nada más para seguir haciendo conciencia y que no manipulen, no a la manipulación. ¿Saben en qué gobierno asesinaron a más periodistas? Con Felipe Calderón. Pero se los vamos a aprobar. Y lo mismo en el caso de candidatos. Se los vamos a aprobar. Pero vamos a esperar que pase todo esto. Sí, mucho ojo, porque están desesperados. No les funciona nada. Y la prueba es esto, de narco presidente. Nada. Porque me ayudan, son como promotores de nuestro movimiento. Parece como si nosotros les hubiésemos mandado a los asesores. Es que también eso es lo otro. No crean ustedes que son muy inteligentes. Eso también fue una patraña. Son un fiasco. Imagínense que Krause diciendo, ahora que estaba leyendo, el Isabelo de Proceso, de que Proceso le pone populista. Puede ser que ahora sí está Proceso como, ¿cómo se llama? El bodrio ese, ¿eh? Ese, el de, ¿lo es de Mola? ¿Latinos? ¿Latinos? Sí, latinos, sí. Pero imagínense, pon la portada. Ahora sí, ahí se van. Bueno, es latinos de este proceso. Sí, pues por eso, imagínense, si Krause dice que latinos es el proceso de los años 70, que es un insulto, es un agravio y nadie de la familia de don Julio sale, ¿sí? A decir, oye, ¿qué te pasa? O sea, es... ¿Eh? Ah, sí. Pero miren esto. Esto es lo más decadente que puede haber para los que estudian comunicación social, periodismo. Entonces, ¿para qué vamos a demandar? Si afortunadamente existe la mañanera, aunque otro brillante intelectual, conceptuoso, profundo, teórico. Lorenzo Córdoba dice que no debo de decir mañanera, sino matutina. Entonces, ya vamos todos a hablar físico ya, porque él habla de los pueblos, pues no rifa. Hay que hablar físico. ¿Te vas a quedar? No, pero ella sí, porque viene de pueblo. ¿Para mañana? Ya, ella sí. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.